Jaime, ¿qué te pidió concretamente Juan Carlos Rodríguez en este interinato y el título garantiza que te quedes al frente de la selección, de acuerdo a lo que platicaste con Juan Carlos Rodríguez? ¿Qué me pidió? Que me animara a tomar esto, que le ayudara con esto. Eso fue lo que me pidió. No me pidió ni me exigió otra cosa. Mira, David, yo no lo veo… Yo creo que una oportunidad te va llevando a otras. Así he visto mi vida. Aproveché una oportunidad en los Juegos Olímpicos y esa me dejó en la mente de algunas personas. Una de ellas seguramente Juan Carlos, posiblemente jugadores. Pero yo no estoy pensando en si me quedo más adelante. Evidentemente sería un sueño y una gozadera esto, porque alguna vez aspiro a dirigir un mundial para mi país. Pero yo lo que estoy pensando, te lo juro, es única y exclusivamente en Honduras.